El verano en el sur de Mendoza deja al descubierto sus maravillas. Conocer la Payunia, un lugar recóndito y con aspecto que no parece de este mundo, es adentrarse en el territorio del asombro. Cada montaña, por grande o pequeña que sea, es un volcán. Hay centenares de volcanes a la vista, más que en ninguna otra parte del mundo. Y pocas aventuras pueden ser tan divertidas como bajar en canoas por los rápidos de la Tuel. Una experiencia segura y accesible en medio de un río de montaña que corre encajonado entre los cortes que parecen artísticos. Pero en el sur de Mendoza, como en toda la provincia, apenas con un sobrevuelo de pájaro, uno descubrirá que también el verde lo invade todo. Pero claro, gracias a la mano esforzada del hombre que supo guiar el riego para sacarle los frutos a la tierra generosa. Y en el verde, hasta uno encuentra las huellas de Jorge Luis Borges entre los viñedos en un curioso laberinto que lleva su nombre. En las afueras de San Rafael, existen también las dunas vivas del desierto. Subirlas y bajarlas solo es un ejercicio reservado a aquellos que conocen las aventuras del paso del Dakar. Pero ver allí un lento atardecer es una experiencia de pura vida, más majestuosa que las intimidantes montañas de arena. ¡Suscríbete! 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 El sur de Mendoza me convoca una vez más. He salido de San Rafael con Estela, baqueana, guía y anfitriona. Ella ya me ha llevado en otros viajes desde el Pozo de las Ánimas a Malargue, desde Las Leñas hasta la Caverna de las Brujas, todos sitios con encanto y misterio. Ahora vamos en busca de una región poco conocida de Mendoza con una impronta poderosísima. Se llama La Payunia. La Payunia está bien al sur, en el límite de Mendoza con Neuquén y está repleta de volcanes. De hecho, no hay en el mundo una comarca con esa extensión y con tantos volcanes a la vista. La primera prueba de que estamos llegando a La Payunia es el río Grande, que uno adivina que corre encajonado en una grieta que se abre en la llanura. Estela me invita a bajar para ver el río que corre veloz bajo la pasarela. Este es el río más caudaloso de la provincia de Mendoza, el río Grande, el famoso río Grande. Nace cercano, más arriba de Las Leñas, en Valle Hermoso, con el nombre del Tordillo y el Cobre. Viene por acá, dando toda una vuelta, sigue hacia el sur y junto con el Barranca forman el famoso río Colorado, que alguna vez hemos estudiado en la escuela. Este es el único río de Mendoza con una cuenca exorreica. Sus aguas llegan al Atlántico. Da un poco de vértigo mirar el río desde este lugar. A lo lejos, podemos ya observar las montañas. En el puente carretero, los turistas se bajan de los ómnibus para llevarse los recuerdos del verano. No dejo de mirar cómo el agua golpea una y otra vez sobre las rocas negras que le dibujaron un cauce caprichoso al río Grande. Estamos ya nosotros observando rocas que tienen que ver con la Reserva La Payunia. Si bien no estamos todavía en lo que es concretamente la Reserva, pero sí nos estamos acercando. Y La Payunia es tan grande que acá estamos contemplando lo que es el basalto, lo que alguna vez fue lava. Es decir, que si nosotros miramos el paisaje, los volcanes que están a nuestra izquierda, cuando hicieron erupción, varios de ellos bajaron las lavas hacia este lugar, hasta que el río, con el paso del tiempo, logró cortarlo. Y es lo que estamos contemplando nosotros. Pero es un tajo. El río encajonado. Es un tajo, ¿no? Así es. Sí, más o menos desde que se empieza a encajonar hasta que se abre nuevamente, hablamos más o menos de unos dos kilómetros y medio aproximadamente. Los alrededores de esta grieta están tapizados por una alfombra de pastos duros, amarillos, acostumbrados a la escasez de lluvias. Bajo ellos, una alfombra de arena volcánica. Acá todo nos remite a los volcanes. A los volcanes de Payunia. Exactamente. Payunia, ¿no? Un lugar que siempre quise conocer y que ahora por fin tengo la oportunidad. Esto sería algo así como el portal, el aperitivo. La puerta de entrada. La puerta de entrada. La puerta de entrada a un lugar que está ante la UNESCO como candidata a Patrimonio Natural de la Humanidad. Sí. Y ya que hablamos de volcanes, yo diría que esto... Es volcánico. Esto también es... También es volcánico. Es volcánico, diría yo, ¿no? Así es. De tanto andar, algunas cosas se aprendieron. Pero ya de un volcán más moderno. En el año 1932, el 10 de abril, hace erupción el volcán Quisapó de Chile. Más conocido en Malargue, por ahí muchos malarguinos les van a decir el descabezado. El nombre es Quisapó del volcán. Y bueno, a Malargue en ese momento lo transformó en un pueblo fantasma. Porque Malargue tenía trigo y tapó todos sus cultivos, por lo que el trigo nunca más. Y ya había ganadería, especialmente de muchas ovejas. Le tapó toda esta vegetación que estamos viendo. Y las ovejas no tenían que comer y se morían de hambre. Mucha gente pensó, muchos de nuestros abuelos de aquel tiempo, creyeron que había llegado el fin del mundo, porque en algunos lugares tuvieron que pasar varios días a oscuras. El día se transformó en noche. Y muchos creyeron que había llegado el fin del mundo. Mirá vos, ¿eh? Y todavía... Todavía queda. Desde 1932, mirá la fuerza... La cantidad que queda. ...de la naturaleza cuando hace sus cosas, ¿no? Las cenizas llegaron a todas las provincias de la Argentina, inclusive al Uruguay y Brasil. Impresionante. Bueno, y acá está la prueba... Está la prueba evidente. Evidencias... Del vidrio volcánico. Del vidrio volcánico, acá está. A la payunia, entonces. A la payunia. Ya hemos recorrido más de 100 kilómetros... ...desde que salimos de San Rafael... ...y las montañas, conforme avanzamos, se han agigantado. Mi camioneta solo es un puntito en la inmensidad. El paisaje, a cada paso, va sufriendo cambios estremecedores. Por allí alcanzo a ver las huellas en los faldeos que revelan algo de actividad humana. O por allí, cigüeñas que bombean petróleo. Tal vez caminos que llevan a alguna mina remota, escondida. Pero la verdad es que la soledad llena todo el espacio. Solo hay guanacos, atentos, vigilantes, como sentinelas de ese mundo de piedra. Es un mediodía, seco y caluroso. Cruzamos un cartel que nos recuerda que estamos en la región de la payunia... ...y entre volcanes. Acá tenemos todo un desierto negro donde... ...bueno, al fondo nos está acompañando el volcán Payun Matru... ...con la nariz del marín al fondo. Ese, el de la nariz, es el primero de los volcanes que tenemos a la vista. Exactamente, el volcán... Y después todo eso, una montaña, ¿es otro volcán? Parece un volcán deformado. Viste que nosotros tenemos la idea del típico cono perfecto. Sí, claro, sí. Este es deformado, tiene un cráter, una caldera, se le llama cuando es tan grande... ...de nueve kilómetros de diámetro y una laguna adentro, el volcán Payun Matru. ¿Nueve kilómetros de diámetro? Nueve kilómetros de diámetro. Ah, es un lago casi, diríamos. Ese, qué montaña tan linda, también es un volcán, ese sí es un cono. Ese es el cono perfecto, ese es el volcán Payun Liso, es el que domina gran parte del paisaje... Sí, lo vemos todo el tiempo. ...de la Payunia, lo veíamos ya desde Bardas Blancas. Y todos los que siguen estos más... Todos los que siguen los más redondeados, que son volcanes en herradura. ¿Son todos volcanes también? Son todos volcanes también. Pequeños volcancitos que estamos viendo hacia nuestra izquierda allá, toda la zona de los morados. ¿Con su cráter, todo? Con su cráter, que muchos de estos, en vez de tenerlo arriba como el Payun Liso, tienen el cráter al costado. O sea, han tenido una erupción lateral, más bien. Y acá veo que cambia absolutamente el paisaje Estela, ¿no? ¿Para qué lado? Así es. Estamos viendo todo lo que es la Pampas Negra, que es el lugar donde nos encontramos en este momento. Y que es lo que va a conformar el suelo que estamos pisando en este momento. Claro, estoy viendo que es granulado, ¿no? Así es. Todo este material se llama la pili, ¿sí? La pili es un material que han arrojado los volcanes. Y de acuerdo a donde los vientos los llevaban, va a haber más o va a haber menos. Parecen pasas... Sí, sí. Parecen pasas de uva, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y esto qué es? La pili se llama. La pili es un granulado pequeño que han arrojado gran parte de los volcanes de la zona de los morados. Ha pasado el mediodía y empieza a soplar el sonda. El viento va y viene, barriendo todo en esta comarca tan inquietante y sola. ¿Cuántas hectáreas tiene entonces la payulia? Bueno, arrancó con 450.000 y se produjo la ampliación hace poco que la llevó a 666.000 hectáreas. Prácticamente todo el sureste de Malargo es payulia. Es grandísima. Y su importancia va a estar dada no solamente por estos volcanes que estamos observando acá, sino por más de 800 volcanes que tiene la payulia, donde también a su vez esto de ver volcanes que son distintos es porque los estilos de erupción han sido diferentes, ¿no? Los estilos eructivos, digamos. Y seguimos con nuestra expedición. Los colores dominantes, el negro y el amarillo, junto con el cielo y el morado de los volcanes, conforman una policromía muy hermosa. Pero no andamos mucho. A cada rato hay una visión distinta de este campo acribillado de montañas cónicas. Imagino dentro de ellas una colosal fuerza contenida. Imagino qué pasaría si todo esto algún día despertara de golpe de su letargo, de su larga siesta cuyana, con toda esa energía acumulada que tiene en sus entrañas. O tal vez sean volcanes muertos. Ya lo voy a averiguar. Pero antes, prefiero seguir imaginando cosas. ¿Y qué lugar más apropiado que este? Con Estela, caminamos por las inmediaciones de un campo repleto de piedras redondas que se han desbaratado desde la cumbre hasta llegar casi al camino. A esto se le llama el campo de las bombas. Piedras que fueron escupidas por el vértice del volcán en estado líquido y solidificaron en el aire, moldeándose en múltiples y curiosas formas, como las que estamos viendo ahora. Uno ve estas formas de vida tan despojadas en un escenario que de tan austero parece ajeno a este mundo que sólo nos hace pensar en lo que fue la tierra en sus orígenes. El entorno, hay que decirlo, es deslumbrante. Subimos a una pequeña colina que domina todo el valle de Payunia. Allí vemos geoformas curiosas. Son también como las bombas escupidas de la montaña. Hay una con forma de pez, por ejemplo, y también una ventanita natural. Una foto seguramente para los viajeros e irresistible. Finalmente, y cuando la tarde ya iba languideciendo, cuando el sol derramaba su bronce sobre las cosas, enderecé la camioneta y empezamos a trepar por las pampas negras, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Estela. Siempre todo amarillo y negro, amarillo y negro, hasta llegar casi hasta la cima del volcán morado. El último tramo hay que hacerlo de a pie. Caminamos, pues, por el corazón mismo de la Payunia. Todo mortal creo que debería darse una vueltita por este lugar y llegar al final hasta la cumbre, como un conquistador hasta este punto de observación fantástico, donde casi estamos parados sobre el profundo cráter. Un cráter que explotó literalmente, y solo Dios sabe cuándo. Y vomitó entonces ríos de lava montaña abajo. Y parece que todo lo estoy viendo retrospectivamente. Pero Estela me trae a la realidad. Bueno, acá estamos, lo que estamos viendo es el volcán, uno de los volcanes, los morados, uno de los más interesantes. Y lo que estamos viendo es el cráter que ha tenido una erupción lateral. Lo que veo al fondo es el río de lava ya solidificada, pero, uff, desde hace milenios y milenios. Y más allá, el río grande, el mismo que vimos correr encajonado en un tajo en la llanura, pero ya más ancho y fuera de cauce. Dicen los que saben que tal vez las últimas tribus de los huarpes y pehuenches fueron testigos de las últimas erupciones de alguno de estos volcanes que vemos. Como sea, debajo de nuestros pies está el magma, apretado, hirviente, como en una olla a presión. Esa masa ignia está por todos lados acá. De hecho, la payunia es reserva natural y está como candidata para ser reconocida como patrimonio natural de la humanidad. Y no sólo por la fauna y su áspera geografía. También por la impresionante cantidad de volcanes y por algo que sólo aquí ocurre con ellos. Ellos muestran todos los estilos eructivos que se conozca. O tienen la boca en la cumbre o explotaron por una pared lateral o tienen muchas bocas de salida. Y además, hay más que en cualquier otro lugar del planeta, como ya dije. Hay 800 volcanes. Hay más de 800 volcanes. Tal vez alguno se despierte. ¿Están dormidos, extinguidos o latentes? Están en descanso. Digamos, a ver, los investigadores dicen que todo sistema volcánico que ha hecho erupción en los últimos 10.000 años se considera que es un sistema activo. Si decimos que Payunia tiene volcanes de 500, 600 años, obviamente que es un sistema activo. Pero están tranquilos. No hay ninguno que se le vean fumarola. Nada de eso. Están todos tranquilos. Que sigan ahí descansando tranquilos. Pero sin duda, fíjense que la Payunia, además se le ha encontrado la colada más grande del planeta. La colada, o sea, el río de lava. El río de lava, que llega hasta la Pampa. Hasta la Pampa. Hasta la Pampa. ¿Qué Pampa? ¿La Pampa de acá o la Pampa? La provincia de la Pampa. ¿La provincia de la Pampa? La provincia de la Pampa. Hablamos de una colada de 181 kilómetros y que, bueno, la investigaron investigadores italianos que vinieron a hacer todo un estudio de las coladas y descubrieron que unas rocas volcánicas que aparecían en la Pampa estaban relacionadas con volcanes de Payunia y al investigarlo descubrieron que era del volcán Payun Matru. Todo esto que tenemos de alrededor de uno de los volcanes morados, uno solo de los volcanes morados en el que estamos ahora, deja alrededor esto que vemos también, todo este campo negro. Exactamente. Es espectacularmente hermoso. Muy bonito. Es un desierto negro realmente. Increíble. Donde solo brota el coirón. El coirón. El coirón es la característica. Es como si fuera a la Patagonia eso, ¿no? Exactamente. A Payunia le dicen la Patagonia mendocina. Hay un dato que a mí me gustaría resaltar. Uno de todos estos volcanes es como que es un volcán madre y le han crecido pequeños volcanes cónicos a los costados. ¿Esos son volcanes o no son volcanes? Sí, son pequeños conos adventicios. ¿Cómo? Conos adventicios. Es el caso del volcán Payun Matru. Sí, que lo tenemos ahí. Que lo tenemos acá a la vista. A la vista. Es el volcán que mencionaba de que tiene el cráter, esa gran caldera de 9 kilómetros de diámetro con la laguna adentro. Y tiene varios conos adventicios chiquititos. Muy interesantes. Pero son volcanes. Son pequeños conos, sí. Son chiquitos. Los volcanes no siempre pueden tener una boca madre, un cráter. Gigante. grande, pero después pueden tener otras bocas también por donde salió material y son pequeños. A veces van a ser mucho más chiquitos que el más grande, en este caso el Matru, ¿no? Me voy yendo de la Payunia. Me llevo a la imagen de los colosos de piedra y de haber experimentado algo tremendamente entrañable. El Payun Liso, que con su forma cónica es un volcán típico. Y el Payun Matru, que parece la nave madre. Es tan grande que solo su cráter en la cima mide 9 kilómetros de diámetro. Pero además, en sus laderas crecen otros volcanes menores y tantos que son como granos en su cuerpo. La Payunia. Sitio donde se encuentra el cobre. Eso significa en lengua pehuenche o en lengua de los huarques. Será, digo, que lo habrán bautizado como a esta hora del atardecer, cuando todas las cosas toman el color del cobre. Mendoza, calor y sequedad en el verano. Más exactamente, en el sur de Mendoza, en San Rafael, oasis en el desierto. Voy a conocer el cañón de la Tuel, que corre al costado de la ruta. Ahí lo veo, de a ratos, entre los árboles. Agüita que fue nieve en la alta cordillera. Agüita benefactora para los campos. Los turistas van despreocupados y felices en su caminata. Y yo voy dibujando este camino sinuoso que sube, que descubre la colosal pared de una represa, que se hunde en un túnel que atraviesa la pura piedra hasta llegar a un mirador, donde el camino se ensancha hasta formar una explanada. Allí estaciono y me bajo con un sol que raja la tierra. Y allí está Patricia, mi informadora San Rafaelina. A Patricia le dije que el mirador era un buen lugar para una cita. ¿O no? Hola Patricia. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Lindo lugar, lindo lugar para encontrarnos, ¿no? ¿Qué te parece acá en el dique Valle Grande del Cañón de la Tuel? ¿Qué color que tiene esto? Sí, un color verde esmeralda increíble. Son 508 hectáreas de embalse, acá en el medio del Cañón de la Tuel. Mirá vos, y eso, mirá qué forma sugestiva que tiene esa isla, ¿no? Esa isla nosotros la denominamos el submarino. Es una de las postales típicas que tiene San Rafael porque cuando los niveles de agua están más arriba, sus puntas asemejan a un submarino emergiendo. Entonces, una de las postales ya estamos en el mirador del submarino que le decimos. Sí, pero allá veo que hay gente como que un día de playa, ¿no? Totalmente, es un día de playa para ellos porque pueden cruzar en catamarán, en canoas todos los servicios para aquellas zonas. Mirá vos, qué bien. Bueno, este es el famoso Atuel. Este es el famoso Atuel. Vamos a recorrer el Cañón de la Tuel en su plenitud. Sí. Vamos a ir transitando unos 40 kilómetros entre medio de la montaña y acompañados del río. Sí, con una historia riquísima. Sí, entre todas las historias que tiene ese, a mí me llama la atención el nombre Atuel. Atuel. Es un vocablo de origen mapuche que significa río de los lamentos. ¿Ah, sí? Sí. Este, antiguamente cuando no teníamos diques ni nada, el río arrastraba todo lo que se encontraba a su paso. Se arrastraba muchas piedras, mucho canto rodado y ese sonido de arrastre asimilaba a lamento, a quejido. Entonces, por ende, el río de los lamentos. Mirá vos. Sí, es un vocablo muy bonito. Y es grande. 508 hectáreas. Los veraneantes están en la orilla. Hay un catamarán que deja una estela al navegar plácidamente sobre el lago. El sol está dándole brillo en la superficie. Es una radiante mañana estival. Ya veremos que todo lo que vemos es el resultado de la fuerza del río Atuel que fue aprovechada con represas para riego y energía. El Atuel es el gran río de Mendoza. ¿Y dónde nace este río? En la cordillera de los Andes. Ah, o sea, agua más, este... Más pura que esto no vamos a tener. Imposible, ¿no? Imposible, sí, sí, totalmente. ¿Y cuánto recorre? Y estamos hablando de un recorrido en cordillera solamente de más de 60 kilómetros y después atraviesa el departamento de oeste a este en su totalidad. Bueno, esto pusieron un embalse que es fabuloso, ese embalse, que es reciente, ese embalse... Es de la década del 70, se construyó a través de todo un grupo de generación de energía que se hizo a lo largo del cañón de la Atuel sobre la Atuel. Ya que entre Nihil y Valle Grande tenemos 480 metros de desnivel, se aprovechó ese desnivel para la generación de energía que vamos a ir viendo centrales a lo largo de nuestro recorrido hasta llegar al Nihil. Claro, y esto sirve para el riego, para las viñas... Exacto, nosotros cuidamos, tenemos una conciencia en el cuidado del agua muy importante porque nosotros utilizamos el agua más allá del uso turístico que le damos para consumo humano y el riego de nuestros oasis donde tenemos las plantaciones de viñedos, frutales, todo eso que es parte de nuestra economía como el turismo también. Claro, porque San Rafael básicamente uno lo asocia a qué inmediatamente? A vinos, a buenos vinos como el Malbec por ejemplo, bodegas, fábricas de conservas, fábricas de aceites de oliva, es muy importante y muy diversa la actividad económica de nuestro departamento. Bueno, con Patricia de acompañante nos vamos río arriba, aguas arriba y lo que se ve es francamente deslumbrante. En cada curva, después de cada giro, cambia la postal. Dicen los sanrafaelinos de este cañón que el tiempo fue el gran artista natural que supo modelar con sus propios elementos, claro, con el viento, la lluvia, el frío y el calor, como si fueran martillo y cincel este enorme paisaje. A cada rato se ven esculturas naturales que han sido bautizadas por la gente común. Por ejemplo, aquí estamos frente al museo de cera. Así le llaman a este sector del cañón donde la imaginación vuela. El camino es bien enroscado, lo que yo llamaría un verdadero camino escénico. una duda, el río. A veces se ve el río, pero otras veces desaparece. ¿Por qué? Porque por tramos el río corre entubado en las entrañas de la montaña. En esta gigantesca grieta en la montaña hay tres centrales hidroeléctricas, una obra de ingeniería fabulosa que empezó allá por 1940 y pico. Después de conocer este sector imprescindible, vamos ahora a navegar el río. Un río bravo, cristalino, rápido, y en esta época del año de hielo muy caudaloso. Aquí voy, decidido a encarar una aventura náutica. Saludo primero a la gente de este parador y embarcadero que serán mis instructores. Mario, buenos días, bienvenido. ¿Con este vamos a irnos? Con otro. Veo que hay mucha actividad alrededor con grupos de gente joven que está haciendo un curso rápido de comportamiento náutico. Y hay otros que, de tan hábiles con sus canoas, se mueven como peces en el agua. Primero y principal, hay que cuidar la estética. Como vamos a estar expuestos al sol todo el tiempo, más el reflejo del río, es inevitable el bloqueador solar. Después, mini curso de remo. Ya con una pequeña instrucción estoy feliz. Pero la mojadura va a ser inevitable, de modo que hay que uniformarse con prendas impermeables en un vestuario y después, calzarse un chaleco salvavida y un casco protector. Y aproveché para hablar con Fabio, que es un avesado guía de rafting. Este es el cañón del Atuel, este es Valle Grande, estamos a la orilla del río Atuel, un río que prácticamente es único en la Argentina porque presenta las características de que es un río que está permanentemente en la ruta, es un cañón que se visita por al lado, el agua es clara y de buena temperatura, se pone a hacer gran cantidad de actividades, eso permite que toda la familia pueda disfrutar de la naturaleza y sentirse integrada en esto, por lo tanto eso hace como que es el lugar de Mendoza y el lugar de la Argentina para disfrutar de esta clase de actividad. Bueno, este tiempo de verano es el mejor para hacer estas cosas, no me puedo quejar, el río está en su máximo esplendor y la vegetación estalla en las riberas. Pero vamos ganando tiempo, tal vez estén ansiosos por verme en acción. Este fue el resultado. Aquí estamos, en plena navegación río abajo y aquí vamos al primer rápido. Voy embarcado en un doqui que así se le llama a esta canoa inflable para dos o tres personas. Es una de las variantes y yo diría de las más apropiadas para vivir mejor la emoción y el riego. No es por nada, pero me la estoy jugando, ¿eh? El capitán va atrás, acá le dice el monitor al capitán y hay que obedecerlo en todo. Es que él conoce el torrente como la palma de la mano. La actividad madre del río siempre ha sido el rafting que es una actividad que se viene desarrollando hace muchísimos años. Es como el colectivo del río donde uno disfruta también en conjunto con otras personas pero también está la posibilidad de poder disfrutarlo en forma individual con distinta adrenalina y sentiéndose más integrado a la naturaleza como puede ser el doqui que es una canoa inflable donde uno va más cerca del agua los movimientos son mucho más bruscos pero también representa ese desafío que uno viene a buscar cuando encuentra estos lugares. Más contacto con el agua Más contacto con el agua y uno busca esos desafíos entonces viene a cumplir esa emoción que hace que vengan a este lugar. ¿Quién me viera haciendo rafting? Es una linda experiencia el rafting pero para respetar las normas de seguridad debemos volver un poquito atrás en la historia antes de embarcarme y veamos de qué se trata el curso. Primero y principal le voy a dar la charla de seguridad de cómo vamos a ubicarnos dentro del bote y los comandos que vamos a utilizar para navegar el río Otwell ¿sí? Sí. Bien. Es muy importante siempre tener en cuenta los laterales en los que vamos por ahí a chocar las olas ¿sí? Podemos tomar todas las olas de frente con la parte de adelante vamos a tratar de romper las olas para que el bote no copie el dibujo y podamos el dibujo de la ola ¿sí? Los chicos que fueron instruidos antes que yo se van entre risas nerviosas río abajo a concentrarse ahora porque vamos con el tema de los remos Las remadas que vamos a utilizar van a ser siempre hacia adelante cuando vayamos río abajo y después vamos a corregir por ahí con remadas hacia atrás ¿sí? Buscamos atrás y llevamos hacia adelante y cuando decimos adelante buscamos adelante y llevamos hacia atrás Ok. De manera continua tenemos que salir remando. Y aquí viene la parte más importante Solamente por visión de seguridad Bueno. ¿Verdad? Bien. Es lo que puede llegar a suceder si perdemos por ahí al pasajero ¿sí? Si perdemos al pasajero recuerden que el guía está especializado o tiene experiencia en lo que hace el río entonces vamos a recuperarlo ¿de qué manera? Puede ser con remos ¿sí? O podemos utilizar una cuerda de rescate ¿sí? Un cabo de rescate que es una bolsa que contiene alrededor de unos 20 metros de cuerda Si Mario vos te me alejas a unos 20 metros ¿sí? O a menos más de eso no te vas a alejar primero tiene que haber una comunicación previa ¿sí? De tener un contacto visual para yo largarte la cuerda ¿sí? Voy a ir a Mario ¡Va a cuerda! La cuerda sale por el aire hasta donde estés Ok De esta manera vos vas a tomar solo la cuerda ¿sí? ¿De qué manera vas a tomar la cuerda? Jamás vas a hacer un nudo en tu mano Por ejemplo esto no se tiene que hacer nunca ¿verdad? Porque después puede llegar a ocurrir un atrapamiento y se hace un nudo chiego y me puedo atrapar o quebrar un dedo Entonces para evitar eso solamente vas a agarrar la cuerda ¿sí? ¿De qué manera? Ahí Una mano firme gira hasta el centro la otra aquí ¿sí? O sea Tenemos una soga por si las moscas y nadar nunca Eso está bueno porque entre otras cosas no sé nadar ¿Qué queda entonces? ¿Vamos? ¿Listo? Vamos Y nos fuimos no más unos 7 kilómetros meta remo y vértigo puro cuando venían los rápidos con su turbulencia de espuma blanca y esa adrenalina ahora entre rápido y rápido uno navega placenteramente y tiene el privilegio de poder observar el lugar por donde va ese privilegio de levantar la vista y ver el cañón en toda su magnitud y belleza ¡Ah! ¡Qué maravilla! El entorno es con muchos colores uno la verdad que cuando va en el río por ahí va muy concentrado en lo que está haciendo en ese momento pero cuando uno tiene un momento y puede disfrutar de la naturaleza alrededor se da cuenta de que hemos sido bendecidos por Dios en esta belleza tan importante También es apto para mucha gente ¿no? esta práctica Sí el río los ríos según la dificultad van de 1 a 6 unos son lugares muy fáciles 6 son lugares navegables este es un río que tiene una dificultad de clase 2 va a variar un poco de acuerdo al caudal que se tenga sin lugar a duda nosotros dependemos de la naturaleza de la nieve que haya en la cordillera para determinar cuál va a ser el caudal y también la dificultad del río El atuel tiene grado de dificultad que va del 2 al 3 esto es en una escala donde el 1 es una navegación muy fácil y el 6 es solo para tipos super entrenados de esos que van y no se sabe si vuelven Pero aquí vamos de vuelta a encarar un rápido Cuidado emoción y riesgo a raudales pero hay que estar atento y remar en el río porque nadie sabe que hay bajo este caudaloso circuito de aguas de color turquesa y turbulentas y sobre todo como el doqui se acelera cuando las aguas blancas nos anticipan la proximidad de un rápido Los meandros del río las cosas que tiene que tiene remolinos piedras ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? Mirá un rápido se forma por tres elementos la pendiente el volumen de agua y los obstáculos estas tres cosas son las que hacen de que existan rápidos si no existiera esto el río sería por ahí un flote y en algo que no tiene ninguna dificultad las piedras y las rocas hacen que se formen distintos dibujos hidráulicos dentro del agua que van a ser la dificultad del río y son todas estas precauciones porque el guía de rafting o el que está dentro de la actividad de agua tiene que adivinar que es lo que existe debajo nosotros vemos lo que está arriba y en base a lo que está arriba tenemos que adivinar que existe por abajo esto es un desafío también ser guía y es una gran responsabilidad ahora entiendo por qué el 57% de los visitantes que llegan a San Rafael vuelven a venir o dicho de otro modo el que viene una vez normalmente viene dos este río fantástico y su colosal cañón cinematográfico seguro que deben tener mucho que ver con esto saludé a toda esa gente maravillosa que me había permitido fantasear y jugar a que yo era un audaz navegante durante un sueño dorado que pasó rápido y me fui rápidamente yo también en busca de otras aventuras la última aventura en San Rafael la hice al otro día por la tarde y fue más allá del gran lago con bandadas de flamenco rosados en sus orillas iba camino de las dunas que están cerca de la ciudad una belleza escondida las dunas sí como un desierto dorado pero más lejos en segundo plano están las montañas de la majestuosa cordillera el lugar el lugar es recóndito porque está claro que solo hay una huella muy dificultosa para acceder al Sahara a Mendocino y siempre siempre hay que llegar como estoy llegando yo con un vehículo de doble tracción o como los de Gustavo Bruni paqueano del campo traviesa y un amigo de él que vino para apoyar la incursión llegar después de bajar convenientemente la presión de los neumáticos de bajarla mucho implica primero escuchar con claridad de qué se trata la cosa antes de meterse a disfrutar de las dunas así es las dunas del Niüil un pequeño desierto acá entre medio de las montañas de San Rafael Mendoza de más de 30.000 hectáreas con dunas de más de 200 metros de altura ¿cómo se han formado? esta arena es de origen volcánico acá en esta zona y después es todo un corredor de viento entre las montañas y una zona muy seca de mucha sequía y bueno se fue depositando y se fueron formando estas dunas que van avanzando con el viento ¿no es cierto? siempre predomina del norte noreste van avanzando hacia la zona del Niüil son dunas vivas lo que hoy vemos mañana no está igual o cambió de forma por eso conviene no perderse por aquí aunque claro se han convertido para San Rafael en un recurso turístico y tienen que aprovecharla estamos aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros del Niüil y es un recurso que se está usando para visitar para transitarlas hay mucha adrenalina recorriéndolas adentro para hacer motos enduro cuatro ciclos cuatro por cuatro siempre lo conveniente es venir acompañado por guías de la zona ¿no es cierto? porque bueno es una zona de difícil acceso no hay señalización y además este es muy fácil perderse ¿no es cierto? claro ahí solamente un baqueano puede manejarse ¿no? y solamente sí solamente un baqueano un conocedor del lugar este además que que podés tener cualquier percance adentro y estamos fuera de señal ¿viste? antes que nada Gustavo me invitó a subir como copiloto para que observara el estilo de manejo que es el más apropiado para la arena que no es fácil ¿eh? subidas y bajadas y gran atención a la atracción y a saber leer el terreno pero mejor que lo cuente él mismo es lo recomendable ir siempre por lo menos dos o tres vehículos este tanto sean motos o camionetas y con alguien de la zona ¿no? y tomar todos los recaudos necesarios para no tener accidentes ¿qué prevenciones para manejar en las dunas? bueno si es en moto o cuatriciclo traer todo el equipamiento desde casco y equipo porque es muy fácil tener este cualquier accidente ¿no es cierto? porque una cortada que te tragas o un salto y bueno a pesar de que se ven un poco inofensivas pero para el que no conoce tiene su riesgo y en camionetas bueno lo principal es desinflar un poco los neumáticos este colocarse cinturón de seguridad no dejar cosas en el vehículo sueltas y por supuesto bueno entrar con detrás de un guía bueno ahí vamos dejamos entonces la huella y nos metemos de lleno en las montañas de arena abajo ya se ven las sombras pero en la parte alta de las dunas la arena está brillando con el último sol de la tarde manejar es una experiencia singularmente intensa esta era mi primera vez por lo tanto yo iba atento muy atento y algo temeroso en las trepadas me preguntaba ¿llegaré? y en el medio de la trepada ¿y qué habrá del otro lado? ahora con el poco tiempo que uno tiene a veces para disfrutar de las cosas durante los viajes ¿qué maravillosas texturas dibuja la naturaleza sobre ese tapiz dorado? por favor y tenés dunas las más altas y con algunas ollas que tienen más de 200 metros de longitud de altura es interesante y depende con los vientos es como están peinadas o cortadas entonces siempre que venís es una dificultad están diferentes claro porque el viento el viento permanentemente las está moviendo están cambiando de lugar ya se ve como el sol del atardecer va virando al naranja y nosotros que vamos y venimos por las dunas jugando como chicos traccionar a fondo sin dejar de acelerar aunque uno no sepa que hay del otro lado de la duna pero mi camioneta se comporta la verdad como si siempre hubiera estado aquí menos mal que yo voy copiando todo lo que hace Gustavo el guía delante de mí veo que esto que estoy viviendo es muy parecido tanto en la foto como en las sensaciones imagino ¿no? al desierto africano donde se corría el famoso París-Dácar y tan parecido que ahora que la carrera de resistencia extrema se hace en América del Sur los organizadores encontraron en el Niüil el lugar que buscaban acá pasó el Dácar en varias oportunidades creo que cinco cinco veces de las que vino a Argentina pasó por acá por las dunas del Niüil donde tuvieron varias dificultades los competidores y no les resultó tan fácil las dunas del Niüil ¿y qué pasó acá por ejemplo? por ejemplo el primer Dácar se quedaron más de 90 vehículos en el medio de las dunas que no llegaron al Bivac al otro día había que largar otra etapa acá en las dunas que se tuvo que postergar porque todavía había mucha gente adentro enterrados perdidos con roturas y bueno tiene su dificultad lamentablemente este año no lo pudimos tener acá pero bueno ya lo hemos tenido en cinco oportunidades finalmente nos reunimos para ver el atardecer en la cima de una de las dunas más altas el recorte de las montañas oscuras era sencillamente memorable cómo volaban las mínimas partículas de arena con el vientito de la tarde qué artista podía hacer mejor el dibujo del filo de cada una de las dunas nos quedamos allí hasta que el sol se perdió yo particularmente feliz de haber experimentado en el sur de Mendoza entre Malargue y San Rafael aventuras mágicas y muy distintas entre sí del sol ardiente cuando llegamos a las dunas a la tenue luz de la luna que ahora apenas nos iluminaba en la orilla del lago cuando nos fuimos